Queda nuestro platillo, mira, así es como queda nuestro platillo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, La Cocina de Mamá Fiba. Yo soy Nery y el día de hoy vamos a hacer una rica y sencilla comida, pero súper deliciosa. Vamos a preparar unas chuletas ahumadas y pues para ello nada más vamos a necesitar un sartén y el aceite, pero también lo vamos a acompañar con un rico complemento de una ensalada muy deliciosa. Y para la ensalada vamos a necesitar chuleta, yo ya la tengo desinfectada así en pedazos y también la guardé por acá. Vamos a necesitar pepinillos, zanahoria, jitomate, chile verde y manzana. Los pepinillos yo los partí así en tiritas, en ruedas y luego en tiritas. Vente para acá y ahorita te digo cómo la vamos a hacer. Para esta deliciosa ensalada, pues como te comenté, vamos a necesitar la lechuga así ya lavada, desinfectada. Y esta yo la hago con un pelador de este. Voy pelándola así y van saliendo sus tiritas. Así es como me van saliendo y esta era la última que me quedaba. Nada más le voy a poner una zanahoria, no voy a hacer mucha. Así que vamos a necesitar también manzana verde, pepinillo y chile verde. Si tú tienes uvas, le puedes poner uvas, le puedes poner tuna, rabanitos, como tú quieras. Las ensaladas siempre son muy ricas. Voy a pasar acá al sartén a ponerle aceite. Pues para en lo que está nuestra ricas chuletas, pues vamos a ir poniéndolas. Y ahorita pasamos a la ensalada, mira. Ya vamos a pasar con nuestra chuleta. Y así las vamos a poner. Y en lo que están, pues vamos a seguir con la ensalada. Me lavo las manos y pasamos para allá. Entonces, pues pasamos a poner el jitomate. Yo solamente le eché un jitomate. Tú puedes ponerle más. La zanahoria, una zanahoria, dos pepinos. Y voy a picar ahorita. Voy a picar mi manzana verde. Pues hacemos las tiritas. Así es como hice las ruedas y el pepinillo. Así es como le hacemos. Si tienes tú rabanitos, ponle. La verdad es que queda súper, súper deliciosa con rabanitos. A mí me gusta mucho. Mucho hacerlo así, amigo. Y esas ensaladitas, pues son muy frescas. Pero en estos tiempos que hace tanto calor, la verdad, te cae muy bien a tu cuerpo. A tu estómago. Y tu cuerpo te lo agradece también. Y así es súper rápido, amigos. Y así es que un día llegas cansada de trabajar y no sabes ni qué hacer. Pásate a la carnicería, al súper, compra unas chuletas y rápido de volada, pues van a estar, ¿verdad? Ya nomás métele algo de vegetales. Mira, con una manzana. Y así, así sale. Mira, así. Y ya. A este le podemos hacer los chilitos así, mira. Como esgaditos. Para que se vea, pues, más bonito, ¿verdad? Así esgadito. O como tú decidas hacerlo. Así. También, si gustas, le puedes poner a esta ensalada pimiento morrón. A esta ensalada le podemos poner pimiento morrón. Si quieres hacerlo así con tus manos, pues, obviamente, bien limpia. ¿Verdad? Y si no, pues, se puede hacer así. A mí me gusta más usar mis manos. O una, o una, unas pinzitas. Ahí, si gustas, le puedes agregar tantita pimienta, así, para darle saborcito, así. Yo no le pongo sal, pero hay personas que sí les gusta con sal. A mí me gusta nada más así. El chile se lo voy a poner hasta después para ponerle a mi hija aparte a la ensalada. Y, pues, vamos a pasar a ver. Ya estuvo listo esto. Vamos a pasar a ver cómo va nuestro chile. Y, pues, ya, ya se ve que ya están listas para voltearlas. Vamos a ver. Y ya, ya están. Estas con ayuda de unas pintas puedes hacerlas así. Están muy débiles, ya que me rompió de aquí. No quería voltearlas porque se me rompieron y de todas formas se rompió. Voy a hacer, es que, mira, están separaditas de ahí, pero, esta la quiero enterita, mira. Vamos, bien rica. Están muy grandes, mira, este, mira, se separan. Este sartén está grande y aún así solo me cupieron, o cabieron, o, ¿cómo se dice? Cabieron, o, pues, nada más caben dos. Ya va, así. Y, pues, por acá también la voy a acompañar con una sopita que tengo del día de ayer. Y, pues, así vamos a complementarla. Así es como vamos a comer el día de hoy. Vamos a esperar a que ya nada más dore la parte de atrás, que la volteamos. Y, pues, ya van a estar listos. Pues, miren, amigos, ya estuvieron nuestras chuletas. Estas chuletas ya están doraditas, así que vamos a pasar a escurrirlas en una servitualla para que, pues, absorban la mayor grasa posible. La quise voltear porque le vi que esa le faltaba un poquito. Pero, no, ya están, ya están muy bien, ya están muy bien cociditas. Mientras voy a poner la otra que me falta. Escurrimos y ya decoramos nuestro plato. Bueno, amigos, pues, una vez que ya está escurrida nuestra chuletita, vamos a poner por acá tantita arroz para complementar. Vamos a ponerle su arrocito que ya tenía de un día antes, que había hecho. Y, pues, vamos a ponerle la ensalada que hicimos, así, con tus manos bien limpias o con unas pinzitas. Mira, así, y ya le pones tu chuletita. Y, pues, ya quedó nuestro platillo, mira. Así es como queda nuestro platillo y, pues, vamos a probarlo. Pues, ya serví los platillos, miren, amigos, ya los serví. Así es como quedan de deliciosos. Ya nada más falta que esté una chuletita, pero así de ricos y deliciosos quedan. Vamos a probarlo. Pues, voy a agarrar, amigos, un tenedor y una, y un trinche para probar qué tal quedó nuestra, nuestra chuleta. Vamos a probarlo. Mmm. Está muy, muy rica. Y, como pudiste darte cuenta, pues, es súper rápido hacerle y así que, y muy delicioso. Ya nada más acompáñalo así y, pues, así te va a quedar tu platillo de delicioso. Muchísimas gracias por estarme viendo y por estarme apoyando y, pues, hasta mi próximo video. Mmm.